¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León frente al continuo estado de deterioro que presenta el Instituto Santa Teresa de Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Sí, con la venida, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Es la primera vez que tengo entendido una pregunta de la educación. Bienvenida a este negociado tan importante como es la educación. Y además, créame que le digo que me encanta la pregunta que usted hace, porque compartimos evidentemente la preocupación por el estado de abandono, el deterioro, incluso el saqueo de ese espacio. Pero usted sabe, porque estaba aquí cuando se aprobó el presupuesto último, que precisamente hemos dedicado ya una partida para tirar estos dos edificios que hay ahí ahora mismo, que están en muy mal estado, y para edificar un edificio a la altura de la necesidad de la Escuela de Arte. ¿Me permite usted, precisamente con su pregunta, poner en valor nuestra Escuela de Arte de Valladolid, que es un centro educativo ejemplar? Lo digo por si acaso, por dar alguna pincelada allí, se estudian los ciclos de FP Superior de Artes Plásticas y Diseño, con 97 alumnos en este momento. Los estudios superiores de Arte y Conservación, con especialidad en Escultura, 60 alumnos. Y el bachillerato de Artes, con 202 alumnos. Vamos a trasladar, como usted sabe, porque además ha sido aprobado ya en el último presupuesto, la Escuela de Arte, la Casa del Arte de Valladolid, a este espacio. Es un espacio fantástico. Usted sabe bien, y comparto su preocupación, que justo enfrente de este espacio tenemos un instituto en pleno funcionamiento, también un establecimiento educativo fantástico, el Juan de Juni, y hay un colegio, vamos a decir, hay un triángulo estupendo. Hemos optado por tirar el edificio que hay ahora mismo, porque está muy deteriorado y porque además la construcción tal como se hizo no está adaptada a lo que se requiere en una Escuela de Arte. Tenemos pensado incorporar dos nuevos ciclos, dos nuevos módulos. En este momento los alumnos son 359. Vamos a hacer un centro con una capacidad de 660 alumnos. En este momento estamos en la licitación del proyecto. Usted sabe que las obras es un ser vivo que tiene su proceso. A finales de mayo tendremos la firma del contrato de redacción. La licitación de la obra la tenemos prevista para enero de 2019, el comienzo de la obra a finales del 2019, y en 20 meses estará esta obra que es tan necesaria. Además, haremos una rehabilitación del gimnasio porque queremos dar también servicio al Juan de Juni, que no tiene un gimnasio adecuado. Por otro lado, hoy ha coincidido, efectivamente, que se han reunido miembros de la Dirección de Política Científica con miembros de la Asociación de Vecinos de La Rondilla. Es la tercera o cuarta reunión que tenemos porque si algo caracteriza, quizá usted como es nueva en estos temas de educación no se ha fijado, pero si algo caracteriza a la Administración Educativa es su capacidad de diálogo. Dedicamos muchas horas a hablar con la gente, en este caso con los destinatarios. Podrá usted comprobar, si ha hablado con los vecinos, como hemos hecho nosotros durante cuatro o cinco veces ya, que están altamente satisfechos de esta obra que estamos todos esperando. Comparto con usted su preocupación. La obra va a ser una magnífica Escuela de Arte de Valladolid. Muchísimas gracias.